hola gente como estan aqui estamos con un nuevo videito para el canal y hasta que lo pueden ver en el titulo del video estamos haciendo un nuevo truco de dinero infinito el cual esta funcionando para todas las consolas ya sea la 1.27 o la 1.31 esto quiere decir Xbox 360, play 3, pc, pc 4 y fbox one esto quiere decir todas las consolas es un truco que la verdad esta muy muy sencillo pero antes de iniciar con lo que viene a ser este truco les quería decir que básicamente no estoy en casa y este video lo estoy dejando preparado ya que básicamente me estoy tomando lo que viene a ser unas vacaciones por decirlo asi de unos 2 dias y pues estoy dejando lo que viene a ser estos videos preparados ok entonces básicamente no tuve tiempo de grabar lo que viene a ser el gameplay de este truco ya que fue un poco complicado pero la verdad es que es un truco que esta muy muy bien ya que vamos a poder conseguir mucho dinero de un millon doscientos a un millon quinientos dolares ok asi que la verdad es un truco que esta muy muy bien ok entonces despues de que llegue de las vacaciones si veo que este video tiene mucho apoyo pues basicamente lo que voy a hacer es traerles un gameplay basicamente mostrandoles como se hace el truco ya que se que hay algunas personas cuales basicamente no solamente con el texto pueden hacer el truco sino que necesitan una imagen y pues como dije si veo que este video tiene mucho apoyo voy a despues de que venga de mis vacaciones voy a intentarles traer lo que viene a ser el gameplay de este truco vale asi que como dije espero ver el apoyo en este video asi que basicamente lo que van a tener por pantalla vienen a ser los pasos para este truco y bueno chicos la verdad es que son los pasos que son muy pero que muy sencillos y bueno chicos para este truco simplemente necesitamos un amigo el cual tenga el golpe de pacific estandar ok entonces el primer paso para este truco es que nuestro amigo iniciara el golpe al pacific estandar vale segundo paso tu amigo se pondra de dinero 0% y te pondra a ti 90% y a los otros jugadores les va a tener que colocar un 5% vale que estos son dos jugadores mas el tercer paso es empezamos el atraco y al entrar a la boveda nosotros veremos el que ira por el dinero y los otros se quedaran esperando con los rehenes el cuarto paso es seguidamente saldremos mataremos a los policias nos subiremos al kuruma y nos dirigiremos al rio tras acabar todo lo que nos pide el golpe el quinto paso es que nos vamos a tener que subir a la lancha y vamos a tener que conducir nosotros y los demas del golpe iran como pasajeros el sexto paso es que cuando estemos pasando el puente nuestro amigo el que inicio el golpe tendra que desconectarse o simplemente va a tener que apagar su router ok esto es muy importante para que el truco no funcione y si y básicamente el séptimo paso es listo solo tendremos que terminar el golpe iremos que nos darán de 1.200.000 a 1.500.000 de dolares ok y a los demás les van a dar unos 100 dolares por hacer lo que viene a hacer este atraco vale entonces como pueden ver es un truco que la verdad es muy sencillo tan solamente hay que subir lo que viene a hacer los pasos y como dije voy a dejarle lo que viene a hacer el gameplay cuando venga de vacaciones lo voy a intentar grabar y se lo voy a traer al canal yo sé que hay gente que básicamente necesita la imagen para que puedan ver como se hace el truco ok entonces básicamente como dije espero ver el apoyo en este video ya que bueno no es mi culpa de que no haya tenido tiempo de grabar lo que viene a hacer el gameplay espero espero que valoren que le estoy trayendo el truco aún así que esté de vacaciones vale y al final es claro yo me despido y los estoy viendo en el próximo videito chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!